El Ejecutivo volvió a ofrecer el porcentaje que nos había dicho en la primera reunión, que era de un 9%, desdoblado en dos tramos, un 5 y un 4, el que fue rechazado por las cuatro entidades sindicales en aquel momento. Y bueno, pasando a un cuarto intermedio, ayer nos vuelven a convocar, donde a ese porcentaje se le agregan dos sumas no remunerativas, que son bonos que se le va a otorgar a los trabajadores tanto en el mes de agosto, los primeros días de agosto, 25.000 pesos y 25.000 pesos los primeros días de septiembre. Bueno, ayer lo dejamos planteado en la reunión, que nuestro gremio lo rechazaba nuevamente, porque consideramos que ese 5%, que en realidad en el bolsillo va a ser un 2, debido al incremento que vamos a tener con los aportes jubilatorios, que es de un 3% más, en el bolsillo del trabajador sería un 2%, que es nada. Y también decíamos que no estamos de acuerdo con las sumas en negro. Las sumas en negro no ayudan, si bien al trabajador le sirve en el momento, eso no queda establecido en el sueldo. Y con el agravante que no le llega al sector pasivo. Entonces, en nuestro gremio siempre la lucha ha sido sueldos remunerativos, que vayan al básico y que impacten en ambos sectores. Y el otro punto que era importante para nuestra entidad sindical, era que se comenzara a hablar de lo que es la recuperación, que fue establecida y acordada en acta paritaria en el mes de mayo, donde nosotros firmamos ese acta, con el compromiso, ambas partes, tanto los sindicatos como el Ejecutivo, de empezar a analizar un cronograma de recupero del 2023, que es un 50%. También cabe mencionar, lo escuchaba decir por ahí al Secretario de Hacienda, la cuestión de que conservamos el poder adquisitivo. Los trabajadores municipales, nuestro poder adquisitivo se ha ido viendo cada vez más disminuido, no porque los aumentos que hayan venido otorgando superen la inflación como lo dice, nosotros eso lo reconocemos, pero nosotros tenemos una pérdida de un 50% del 2023. Y bueno, dirán ellos cómo continuar la lucha, tal vez por las reparticiones, con asambleas o lo que los delegados nos vayan diciendo. Nosotros a los trabajadores les decimos la verdad, decimos que esto no va a impactar en el bolsillo, lamentamos que el bono no llegue a los pasivos, y bueno, es por eso el no rotundo de la APS.